Música Queridos hermanos, en la Carta a los Romanos, San Pablo nos dice que la esperanza no defrauda. El motivo es que está fundada sobre el cimiento más sólido que existe, el amor que Dios nos tiene y que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso podemos gloriarnos y alegrarnos, porque por medio de la fe nos damos cuenta de que Dios siempre está presente en nuestra vida. De que todo es obra de su amor. Si con fe acogemos su designio de salvación, que lleva a cabo a través de su Hijo Jesucristo, entonces estamos en paz con Dios y experimentamos la libertad. Pero se trata de una paz que se vive incluso en medio de preocupaciones, fracasos y sufrimientos. La esperanza es un don que nos ayuda a experimentar que incluso en los momentos más duros y difíciles, Dios nos ama y nos deja solos nunca, ni en un instante. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular... en particular a los formadores y alumnos del Seminario Diosesano de Orihuela, Alicante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!